Chicos, ayer estuvieron los Match Day de la Economic Cup y pues yo grabé los videos para subirlos, pero pues en fin, se me hizo súper tarde y pues ya ahorita que estén viendo este video ya habrá otros Match Day o puede que no. Les comento que yo me escogí la plantilla del Manchester United porque pues era la que más me gustó, también había otras buenas como la del Real Madrid, el PSG, Bayern Múnich, etc. Pero bueno, les dejo aquí mis partidos para que vean cómo me fue. Recuerden suscribirse y seguirme en Instagram que subo de todo a excepción del pinche PS. Sin nada más que decir, disfruten del video. Contra el Barcelona con 1.042 de valoración. Vamos a ver qué tal su plantilla. Va, pues son determinadas, qué pendejo. Ojo que se viene duro, chavales, eh. Vamos a presionar con cabrón. ¡A la verga va con todo ese güey! ¡Agárrenlo! Métale el pelo al tobillo. ¡A la verga, chaval! ¡No mames! Se vino con todo ese cabrón. ¡El otro pendejo qué hizo! ¡No mames, chavo! Estuvo muy cabrón esto. Me cagué, me cagué. Alguien traiganme un pañal, güey. Me cagué, me cagué. Uy, uy, qué buenísimo. El contraataque, qué bueno, qué bueno. ¡Uy, qué bueno! No más, no más, la verga. ¡Qué buen contraataque, chicos! El tipo se va con todo. Ya sabe usar la técnica, ya sabe usar la plantilla. ¡Quítate la verga! A ver. Bueno, usa doble presión. Que diga, con dos changos te presiona. Pues es lo que quise decir. Ok. Jugador de huecos. Aquí está Fernando Torres, que es jugador de huecos. ¡Esperate, pendejo! Aquí estoy yo. Ay, güey. Puro pendejo, güey. Ay, no alcancé. El pedo es de que el Barcelona tiene cinco. Qué buena, qué buena. Nada nos falta, mis huevos. Que nos falta. Ok, Pogba. Ok, se lo mandas a Cavani. Cavani busca un hueco. Cavani busca un hueco. Greenwood. Ay, la cagué. ¡Uy, no! Mames, intro. Buena. Es que, es que a veces, hay veces en las que... Bueno, ahorita no hay tanto... No hay delay. O sea, bueno. Sí hay delay, pero no tan feo como otras veces. Que yo quiero... Bueno, me encuentro con rivales que saben sacar al portero. Ok, Cavani. La vuelta. Cavani, es que ves el delay. Ahí delay, chavo. Es muy complicado tener que hacer una jugada, una buena técnica personal. Para un buen término. Ay, tú matas a la verga. Ay, Pogba. No mames. ¿Cómo te llamas? Te va a meter el cuerpo. ¿Cómo el chamaco mío te va a meter el cuerpo de tu Pogba? Trashford a defender, papá. Me la va a hacer con Messi de zurda. Ay, qué pendejo. Uy, qué buena. Vámonos corriendo. Vamos corriendo con Alex Tellez. Ay, güey. Ay, puto error del fotograma. Cómo te odio. Piche pendejado. Está bien fuera de juego. Qué buena. Ok, mira. Aquí sacó el de al defensa. Eso no tienes que hacer. Bueno, aquí porque ya me dejó un fuera de juego. El otro de defensa. Pero nunca tienes que usar doble marca porque vas a sacar al central. Ok. Y pues no tienen que hacer esas mamachos. Esas mamás no van. Ay, Rashford. Te la jalas mucho, güey. El gringo. Uy, que no se me va a ir corriendo en su fati. Hijo de perra. Hijo de tu puta madre. Ay, chau. Ni modo. La hizo buena. Medio tiempo 2-1. Está, pues, 2-3 el partido. Vamos dominando. Pero, pues, hay que atacar más. Hay que penetrar más. Wambi saca al extremo Greenwood. El Greenwood se desmarca. Se la pasa a Cavani. Y por arriba. Vámonos, mi niño. Ay, tengo tu madre. Aquí es ofensivo. Aquí ese pendejo, el Ter Stegen. La sombra del Neuer. Era ofensivo. Y, pues, obviamente iba a salir a cortar un balón. Bonnie. Ay, no mames fuera. Hay que presionar al chaval para que le suben los huevos. Ay, wey, pero sí supo sacarla. Ah, no, no supo. Salía a velocidad. Enganche. Enganche y gol. No mames, es que me lo quitó, wey. Hacemos un cambio de velocidad. Un buen cambio de velocidad. Vámonos. Vámonos. Otro cambio de velocidad. Vámonos por acá, mi niño. Ok. Un dos toques. Ojo, ojo. Con... Ah, pinche rachor. Ok, se la pasamos a Martial. A Martial hacia abajo. Martial te desmarca. No, a Martial, estúpido. Uy, la armé. La armé. No, mames. Van de Vic. Van de Vic, desmarcate, papá. Uy, uy, van de Vic. Desaquí, desmá. Güey. Pégale a la verga. Donde sea. Gol. Uy, güey. Estuvo muy bueno el partido. 3-1, a mi parecer. Pero estuvo bueno. Tuvimos varios tiros. El chico también tuvo varios tiros. Le faltaba uno que otro poquita cosita. Pero fuera lo normal, todo bien, chicos. Güey, suben bien poquito. ¿Por qué me subieron 7 nada más? Dale, con el siguiente juego. A ver, se está tardando un poquito. Se está tardando un poquito. Se está tardando mucho. Me estoy desesperando. Actualizando, a huevo. Imagínate que es otro Barcelona. Vamos a ver. Otro picho Barcelona, güey. Ojo que esta sí se ve buena. O sea, bien armada y hasta... Me da miedo, güey. Es que esa pinche línea defensiva de 5 me castra. Es un dolor de huevos. El pedo se quedó. Hay otro puto chango, güey. ¿Cómo castran esos cabos? Uy, de aquí, mi niño. De aquí, mi hijo. Ay, qué pendejo. Vamos, vamos. El primero. Bruno Fernández se desmarca. Acá va ni una pared por arriba. Uy, qué bueno. Ah, chinga tu madre. Bueno, me lo traté de lesionar, pero no pude. Es que, les digo. Esa puta línea defensiva de 5 castra los huevos. Si te burlas al de en medio, que, entre comillas, es el más importante. Hijos de puta, güey. Como si los fueran a mandar un puto pelotazo. Si te burlas al defensa de en medio, los otros dos changos están ahí para agarrarte los huevos. O sea... Mira, ¿ves? ¡Ah, espérale! ¡Qué buena! ¡Ah, gol! Los mitros no son peligrosos. ¿Sabes qué se va a desmarcar Griezmann? Ah, qué buena. Qué buena la hizo. Qué buena la hizo. Esos pendejos, no sé si tienen marcaje. De hecho, no me chequé. Y no por mí, ya que, pues, yo... ¡Ay, delay! No mames, no le iba a hacer un putiza. Ah, aquí. ¿O qué tal es cabanir? ¿A la misma? ¡Ay, qué buena, chavo! ¡Ay, güey! ¿Por qué le puse el pase? ¡Eh! ¡R puto! ¡Dale! ¡Oh, me burló con el defensa! ¡Me amagó! ¡Me amagó el chamaco! Va a 2-1, igual que en el anterior. ¿Qué pedo? Ah... Comentarios. Nos hace falta más ofensiva. Nada más. ¡Ay, pinche! ¡Uy! ¡Uy, qué buena! ¡Uy, qué buena! ¡Ay, quítate, pendejo! ¡Pero quítense! ¡No se hagan bolas! ¡De dos, viejo! Eh, aquí no tiene que pegarle mis huevos. Sácala, sácala, sácala. ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Güey! Siempre te digo que pasan esas mamás. ¡Uy, te juro! Te lo juro. Yo no hago nada. Esos güeyes están bien pendejos. ¡Ah, siempre me pasan mamás! ¡Órale, puto! ¡Ay, chinga, tu madre! ¡Ay, no mames, palo! ¡Ah, la verga me quedó a mí! ¡Ah, pinche gandito! ¡Pendejo! Don Castrozón. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Wey, por qué le quedan los putos rebotes a él! ¡Ay, es falta! ¡Ay! ¡Puta madre, neta! ¡Pura mamada! ¡Mira, ira, 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 ira! ¡Ira, ira, ira, ira! ¿Qué pedo? ¡Ah, chinga, tu madre! ¡Te aguanté un pelotazo, perro! ¡Niimo, 2-2! ¡Es que pura mamada, güeynito! ¡No! ¡Ay, no es posible! Pero bueno, ya, relajados. 2-2, chicos. Vamos con el siguiente. Triste. Jugó un tercer partido. Gané 1-0. Y no se los puse porque estuvo bien pinche aburrido. Pero sobre todo, había un putero, güey. Un montón de lag. Y pues, la neta, no iban a disfrutar del video. Y para pinche partido chafa, me subieron mucha valoración. ¡Qué pedo, qué pinche juego! Así que, pasemos con el último. Vamos con el siguiente partido. Hasta ahorita no he perdido. Ojalá no pierda con este. Vamos a ver qué rival es. Es un arsenal. Ese Odegaard y ese Aubameyang. Mucho cuidadito, eh. Ahorita ojalá no haya delay. Es lo único que no pido. Si me sale rata el rival, no hay... ¡Ojo que no hay delay! Este güey tiene pillofón, chavo. A ver. Sé que si se corre por arriba... ¡Uy, va a valer verga, eh! Mala que trata de hacer. Trata de ser mi técnica, el perro. ¡Ay, güey! ¡Sácala, sácala la verga! ¡Uy! ¡Le quedó en la puta! ¡Le pego en la cabeza! 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 ¡El pinche de... ¡Wey! ¡Ese pendejo le tapó dos! Ya basta, ¿no? ¡Ay, qué... ¡Uy, güey, chavo! Puras mamadas, viejo. ¿Qué pudo con los putos pases, neta? Le pego en la cabeza al pinche y dejé a mi niño. Ok, por arriba. Bruno Fernández. Bruno Fernández de primera. ¿Por qué sacó? ¡Ay, güey! ¡Sacó al defensa! Era buenísimo. ¡Uy! ¡Es buenísima, viejo! ¡Chenga tu madre! ¡Gol! Pero alguno sí bien rico. Me la voy a tratar de hacer. ¡Y sí, puto! No me la vas a hacer a mí, pendejo. Si yo hago esos tutoriales, viejo. ¡Wey! ¡Pero pásale de primera, güey! ¡Qué feo! Yo sé que no tienen paz al primer toque algunos. Pero pónganse pilas, no mames. O sea, que son esas piches mamadas de... De recepcionar el balón. Hacerse pendejos media hora con él. Y ya de ahí pasarla. ¡Órale, perro! Eso sí, Sam, es una mamadota. Ah, ah, fue falta. Ya me había escamado. Ok, un cambio de velocidad. Así se hacen, pendejo. A ver, vámonos con el gringo. ¡Ay, güey! Es que pinche de ley, güey. Son bien lentos. ¡A la mierda, güey! ¡A la mierda! ¡A la mierda, barretele! ¡Sácalo el portero! ¡No! ¡Puta madre! ¡Qué pendejada! Ni modo, pinche error, mamalón. Mira, voy a hacer como si le voy a meter un pelotazo, pero... ¡Órale, puta! Y ahora sí está amando. ¡No mames! ¡No mames! ¡Que sí me va a salir! ¡No! ¡Yo lo hice de cura, güey! Yo te lo juro que yo siempre hago estas pendejadas. Nunca las hago. Yo ni siquiera sé de pelotazos, perro. Pero... ¡Güey! ¡Me da cura! ¡No mames! ¿Qué no cuesta, güey? A ver... Agárrala, pinche Rashford, güey. Te digo, esta madre de que no la agarran los jugadores... A mí esa madre se me hace... ¿Qué es hándicap? ¡De primera, pendejo! ¡Era de primero! Pinche Bruno Fernández, güey. ¿Cómo me toca los cojones? ¡Qué pedo! ¿Por qué siempre da dos, uno? Es que esas... Esas donde el delantero se la pasa al MP y el MP corre, se desmarca... Es para que el MP la pase de primera. Y este pendejo no. O sea, yo hago el movimiento rápido, créeme. Yo hago el movimiento de pase hacia arriba rápido para que la haga de primera. Pero este güey se hincha los huevos y dice... ¡Ay, no te voy a hacer caso, pinche perra! ¡De primera, güey! ¡Ay! ¡No la hace de primera el pendejo! ¡Cómo no! Le pongo la espalda, le pongo la espalda, le pongo la espalda. Le hago un cambio de velocidad. ¡Ay, la verga, güey! ¡Pinche faltota, güey! Pero mamate, no mames. Me lo manda el pinche hospital al mijo. Me la va a hacer igual. ¡Ira, chinga tu madre! No te va a salir, pendejo. ¡Ya, pinche Bruno Fernández, güey! Si fuéramos ganando 4-1, si la dieras de primera, cabrón. Se la va a pasar atrás, güey. Se la va a pasar atrás. ¡Qué asco! ¡Ay, si salió uno, mames! Por la que me salvé, viejo. ¡No es posible que entre dos! ¡No es posible que entre dos! ¡Neta! ¡No es posible que entre dos defensas haya pasado, chavo! ¡Mira, güey! ¡Es que no es posible, neta! ¡Cómo vergas pasan esas mamadas, viejo! ¡No es posible, neta! ¿Cómo es posible que entre dos haya pasado? No me la creo ni. Pero bueno. A ver, van de Vic. A Rashford. Se la pasa Martial. Martial, ¿qué pedo? ¿No está en fuera del juego? ¿Qué puto gol más raro? Pero fue gol de saque. La vas a peluquear, pero en salsa verde. ¡Ay, qué bueno! 3-2. Muy raro. Con muchas desventajas. También carencias. Tuve tres tiros exactos. No fui tan agresivo. Pero bueno. Me subieron siete. Muy poquito. Pichita caños. Ah, pero no perdiera. Porque me quitan como 50. ¡Ojo! Que ya ganamos las 100 monedas. ¡Ah, no mames! Estuvo así de ganar la mejora de organización, viejo. Pero pues vamos a abrir las recompensas. Vamos a reclamar nuestras recompensas. ¡Qué ojito! Esas 100 moneditas. Nada más fue un pinche tiro. Y pues vamos a ver qué pedo. Le damos en putiza, viejo. ¡No mames! Vamos con el Boxtrao ahora. Vamos a tirar las tres leyendas así de pelado. De jalón. Uno. ¡Ay, no mames! Salió bola negra. El segundo. Vamos a ver qué sale. No sale ni pito, como siempre. Ya está predeterminado. Para que no te salgan ni vergas. Para que no te salgan ni madres. O sea, ya está puro. Aquí 100% bola blanca. Pero bueno. Ya saqué la mayoría de las... Bueno, de las leyendas. Que ya tenía. De hecho, único me falta casillas. Vamos a picarle. A ver, vamos a ver si nos sale. ¡No mames, wey! ¡Qué pinche! ¡Qué pendejada! Nomás toqué casillas, perro. ¡Otra vez, bebeto! Me acaba de salir el pinche representante la otra vez. ¿Qué puedo con tu vida? Pero pues bueno. Pura cagada salió. Así que chicos. Comentenme si es que le salió un icono o alguna leyenda. ¿Qué leyenda fue? ¿O qué icono fue? O si es que no le salió nada con esas pinches dos cintas y tacañas monedas que regalaron. Recuerda suscribirte al canal para estar enterado de cualquier tutorial. Ya pronto voy a subir uno. Y de cualquier burrada que subo. Así que chicos. Yo me despido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.